¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ, yo soy Botter Epsilon y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y antes de irnos a las misiones, déjenles enseño, miren aquí hay un Broly, un Broly que irónicamente su nombre de personaje es Bardak Blue, no sé por qué, pero la cosa es que ya está Broly disponible como personaje seleccionado, miren aquí hay uno destransformado, está destransformado, también hay un Bardak, ahí está, miren va corriendo por allá, hay Bardak y Broly para seleccionar en las peleas, pero resulta que se tienen que comprar en la tienda, así es, cuesta 5 dólares cada personaje, 5 dólares por Broly, 5 dólares por Bardak, dudo mucho que hay una forma de liberarlos gratis, la verdad, así que bueno, es un robo, sí lo sé, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos a continuar con la historia en donde la habíamos dejado y como siempre ya sabes que tu like es importante para que continúen los capítulos de Dragon Ball FighterZ hasta llegar a su final que el final ya está, ya está aquí, o sea, está aquí, ahí, ahí enfrente de ti, ¿no lo ves? Ahí está, mira, ahí cerquita, ya, ya llegamos prácticamente, estamos a nada, uy, miren esta batalla, esto podría estar muy fácil, ¿eh? Bonificación de experiencia nivel 3, órale, no, pues este sí me lo reviento, estos como dan bonificación de experiencia nivel 3, sí me los ando reventando, nada más por la pura experiencia, de hecho, no sé, pero creo que ya no me voy a ir sobre de los ítems, o bueno, si hubiera uno que, uno que dé bonificación, un ítem de experiencia nivel 3, sí me lo llevo, ¿eh? o de daño, o de poder de ataque, o de recarga de aquí nivel 3, pues sí, no estaría nada mal, la verdad, la verdad, no sé por qué dije que no, si, si la verdad, sí me serían bastante útiles, y número, y mientras yo hablo, número 18, partiéndosela a su marido, ¿no? violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, número 18, así es, así es como debe ser, así, así, parte, eso, señale, ¿quién manda?, ¿quién tiene los pantalones en la casa, caray?, señáselo, número 18, hombre, no se deja, ¿eh?, ella no se deja, no, 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 no la vean mal, no la vean mal, no es que esté lastimando a Krillin, es que le gusta rudo a Krillin, por eso se casó con número 18, así le gusta a él, déjenlo, cada quien tiene sus preferencias, ahí va, ahí va, lo pescamos y, no, no lo alcanzo a matar, pero qué tremendo, ¿eh?, no lo alcanzo a matar, eso sí, pero, qué tremenda para esa le metimos, por lo menos, vamos, justo al aire, perfect, perfecto, primera pelea, primer perfect del día de hoy, me encanta, me encanta, y la bonificación de experiencia no nos viene nada mal, aunque sigue siendo muy poquita, yo insisto, insisto en lo mismo, me siguen dando muy poquita experiencia, ¿por qué?, no lo sé, quiero saberlo, sí, sí quiero saberlo, pero es muy poquita la experiencia que me están dando, ¿tú qué me das, Picoro?, bonificación de, oh, ah, no, recuperación de vida, ah, es que a lo mejor no era de, de experiencia, a lo mejor era de vida y yo no vi, este de acá sí tiene bonificación de experiencia nivel 5, el fulano, este Giniu, sí tiene bonificación de experiencia nivel 5, eso me podría ayudar a subir de nivel a número 18 y a número 16, al final, a final de cuentas, yo creo que sí me voy a quedar con número 16, ¿eh?, porque, a pesar de que sus combos no se me dan mucho que digamos, pero su ataque definitivo se puede coordinar con el de número 18 y eso es importante, además de todo ya le invertí, o sea, lo estoy subiendo de nivel, le estoy invirtiendo en tiempo para subirlo de nivel y toda la cosa, así que, pues, ni modo de no, de no, este, de no usarlo, ¿no?, tengo que, tengo que usarlo, ahí va, ahí va, puro combo doble aquí, dime que sí le das número 18, sí, sí le diste, bárbaro, bárbaro número 18, eres tremendo, eres tremendo boy, tremendo boy, se murió, qué bonitas palizas da número 18, digo, número 16, ¿eh?, lo que sea de cada quien, número 16, pero, ¿por qué no lo agarra cuando se cubre?, debería poder agarrarlo cuando se cubre, se fijan que nada más sale número 16 y se la empiezan a partir, lo que sí es que sus golpes bajan muchísimo, ¿eh?, vean los puñetazos que mete, bajan muchísimo sus puñetazos, ¡Uh!, ¡Uh!, no se te hizo, Cel, no se te hizo, Cel, eso! Dime que, bueno, lo iba a pescar, lo iba a pescar, estuve así una cochinada de pescarlo para, para hacerle el definitivo y hacer el Destructive Finish de hoy, pero, no salió, no salió, no me echen la culpa a mí, yo no fui, yo sí activé la habilidad número 16, es el que no lo agarró, así que, tendremos que confiar más en número 18 para la cuestión de, de las bonificaciones, ¿no?, digo, para la cuestión de los Destructive Finish, creo que voy a tener que matar a C en las fuerzas, para poder llegar con el papacito Krilin, con el papacito Krilin y ver la cara, la reacción de número 18, al notar que se le están partiendo a su esposo, ¿alguna reacción debe tener?, no, creo que se quede de brazos, de brazos cruzados, viendo a su esposo tranquilo, ¿qué clase de persona sería si número 18 se le quedara viendo nada más y le dijera, levándote, holgazón, pelea?, no, 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 me decepcionaría a número 18 si hiciera eso, porque si algo hay que reconocerle a número 18 es que es buena mamá y buena esposa, sí, eso, eso que ni qué, eso que ni qué, que es mala onda con Krilin, no, no es mala onda con Krilin, no, 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 es que Krilin se porta mal, es que Krilin se porta mal y si se porta mal, pues el número 18 le tiene que, que de pronto meter su, su regañada para que aprenda a no, a no faltarle el respeto a su esposa, pero es culpa de Krilin, ¿no?, todo en esta vida, todo en la vida es culpa de él, a ver si me sale el Destructive Finish, ¿eh?, espero que sí, espero que sí se nos, híjole, no, no me salió el combo, no me salió el combo y por culpa de eso, terminé pagando el precio. Ahí va, Destructive Finish, ojo, 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 mmmm, sí, Sí se pudo, sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Se pudo el Destructive Finish, qué buena onda Y no tuvimos bonificación De experiencia, pero casi Casi subimos a nivel 26 Estamos a nada, matando a Krillin El que mata a Krillin Sube de nivel, todo villano sabe eso El que mata a Krillin Sube de nivel y es por eso que todos tratan De asesinarlo de la forma Más dolorosa posible Y ojo que este no es el Krillin Clon No es un clon de Krillin Es Krillin de de veras Es Krillin de verdad ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Otra vez el hambre, otra vez el hambre Ojo Número 21 Ya no lo soporto Número 16, necesito comer algo Tráeme una barbacoa, unos tacos, algo Híjole Ya bailió Destruyeron el puesto de tacos que estaba en la esquina Ya es suficiente, número 16 Claramente algo le pasa Número 21 parece inestable en este momento Necesita mucha energía para poder controlar su poder Alto Entonces, ¿esto no pasará a menos que consiga algo de energía? Jadea, jadea y jadea Apúrate No entiendo bien, pero deberíamos regresar al laboratorio Espera Número Digo Krillin Número 18 sí lo reconoció ¿Ven? Y no lo encontró tirado Es lo mejor de todo Yo pensé que lo iban a encontrar tirado en el piso Número 18 Estás bien Temía que esto sucediera Eres Número 17 Y número 16 ¿Pero por qué? ¿Qué haces aquí? No es obvio, vine a salvar a número 18 Número 16, ¿en verdad eres tú? ¿O eres una versión nueva como esos clones? Tuve algo que ver con... ¿Tiene algo que ver con que nuestro poder quedó sellado? ¿Sellado? Krillin, espera un segundo ¿De qué estás hablando? Las ondas supresoras de energía Una máquina del Dr. Hero está emitiendo ondas que suprimen toda la energía en el planeta ¿Qué? Así que fue el Dr. Hero Como lo predijo, Bulma No me... No me... No me digan ¿Activaron la máquina? Claro que no Nosotros no tuvimos nada que ver ¿Verdad, número 16? No lo activamos nosotros Pero algo tuvieron que ver, ¿no? Este... Cállate ¡Vamos! ¡Digan algo, carambas! Se me metió el chamoy, perdónenme ¿Qué demon? Número 21 Mantén la calma No, ya, ya no resisto y ese pelón se ve bien rico Ahora por fin tendré... Podré saciarme ¡El pelón! Pelón a la barbacoa Pelón en salsa roja Krillin, aún no puedo permitir que te lleves a número 18 Oye, debes huir ahora ¿Estás loco? No hay forma de que la deje aquí Krillin Aléjense de número 18 No sé qué tramas, pero no involucres a mi esposa Anda, número 18, vamos a casa Tenemos una familia que proteger No quiero regresar a como eran las cosas antes, ¿o sí? Yo también quiero ir a casa, pero así no Así no, Krillin Así no se puede ¿Amor? ¿Familia? ¡No seas torpe! Los androides no necesitan ese tipo de tonterías Número 21 Ustedes dos ¡A pelear! ¿Killin? Pero no hay forma de que pelee contra mi esposo Bien, si no lo haces Yo lo haré por ti No, 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 no 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 puedes permitir que Krillin pelee contra número 21 cuando está así Esto no se ve nada bien, número 16 Número 18 Debes pelear contra Krillin si no lo haces Número 21 lo matará ¿Quieres que eso suceda? Por supuesto que no Oye, tú Dentro de mi cuerpo Si dejas que Krillin muera Te haré pagar Ok En pocas palabras me dijo Oye, tú No te pases de lanza con mi esposo Es débil Al primer soplido puede morir Así que Tenle Tenle paciencia Sí, básicamente Creo que eso es lo que trató de decirme Número 18 Pobrecito de Krillin Ni siquiera su esposa confía en él Hasta ella sabe que lo puede matar sin querer Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Que comience la pelea Lo siento, Krillin Perdóname Así es como tienen que ser las cosas Así es como tienen que ser las cosas No, no me salió ese No me salió ese poder Krillin Y no me pegues, caray Soy una dama Todavía de que te estoy respetando Y estoy pidiendo que te maten Uy Te brinqué Ay Ah sí Todavía de que te estoy salvando Y me Me lo torié ¿Vieron cómo me lo torié ahí? Ahí va Destructive finish No, no me salió No fue destructive finish Pero bueno Me agacho y le meto un puñetazo Que casi funciona igual No, oigan Ahorita que me acuerdo También se puede hacer el destructive finish Y nada más le meto una patada fuerte Oye, sí es cierto ¿Por qué no lo había pensado antes? Bueno, más bien no me acordaba Que si le metes una patada fuerte También puedes hacer el destructive finish así El ataque androide Detengan a número 21 Capítulo 4 Número 18 ¿Por qué? ¡Kirillin! No te preocupes Solo está inconsciente Gracias al cielo ¿Ya está satisfecha Número 21? No, 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 no Si la idea no era tumbarlo Era comérmelo Así que quítanse Ábranse a la goma Espera Número 21 Por favor resiste Usa tu fuerza Para reprimirlo Cállate Permite Que me alimente Fuera de mi camino Me los reviento Ah Número 17 Ayuda No puedo creer Esta escupidez Fuera de mi camino O me obligarán a comérmelos también ¿Comernos? ¿Enloqueció? Tal vez sea demasiado tarde Para ayudarle Alma dentro de número 18 ¿Puedes escucharme? Debes vincularte con número 21 En este momento ¿Qué? Pero Pero eso es imposible En teoría En teoría sí Pero Debes de tener A número 21 No sé No sé Bueno Lo intentaré Apúrate ya No córrele Salva a Krillin Por favor Orale Esto nunca había pasado ¿Qué va a suceder ahora? Si se pudo Creo que si se pudo Ah caray ¿Quién es quién? Despierta Número 21 ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Quién es? Espera ¿Eres tú? ¿Realmente deseas detenerme? Buena suerte Solo es cuestión de tiempo Antes de que pierda la cabeza Por completo ¿Lo logré? Parece que lo logré Gracias Creo que ya puedo sola Ok Ok Perfecto La retuvimos La retuvimos Y parece que todo salió De maravilla O eso espero al menos Sí ya Ya quedó Se le mete Y se le mete A número 18 Estoy tan agradecida De que lograste salir De número 21 Buen trabajo Nos salvaste ¿Eh? Yo soy el héroe ¿Ustedes creen que los héroes Son ellos? No, no, no El héroe En realidad En esta serie Soy yo Es la persona El alma Que está dentro De todos los sujetos Soy yo Así que prácticamente El héroe soy yo Supongo que todo salió bien Número 17 ¿Cómo está Krillin? Calma Lo maté Para que no sufra No es cierto Sigue inconsciente Pero lo llevé A un lugar seguro Después de todo No tenía mucho tiempo Que esperar A que se le pasara Pero estaba respirando Así que estoy seguro De que Uno de sus aliados Irá por él Bueno Gracias No hubiera podido Detener a número 21 Por mí mismo Tengo algunas preguntas Para número 16 Alguien más estaba dentro De número 21 Este Tengo algunas preguntas Yo también Ese alboroto de allá Fue más que solo Una pérdida de control No debe Nos debes un par de respuestas Por todo lo que Nos hiciste pasar Sí Quisiera saber Más de lo que Está pasando Y la persona Dentro de mí también Entiendo Pero primero Debo curar A número 21 Explicaré todo Dentro del laboratorio Eso espero Y que no se te olvide Ni un solo detalle Por favor Claro Tienen amenazado A número 16 Pero No entiendo ¿Por qué no les dice las cosas? Hubiera sido fácil Decirle las cosas Desde el principio Y ya Pero pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Si no quiere decirles No quiere decirles Y tiene su derecho ¿No? De reprimir todo lo que quiera Lo único que me duele Es que no me dieron a Krillin Tampoco Bueno No es tanto como que me dolió Pero Pero si me lo hubieran dado Yo no me quejo Si me hubieran dado a Krillin Un tercer personaje Yo no me quejo La verdad Regeneración de vida ¿Qué ítems tengo? A ver Déjenme ver Aumento de ataque especial Nivel 3 Ok 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 Ah miren Aumento de experiencia Nivel 3 Tengo uno Perfecto Llenado de ki No tengo No si Carga No Tengo carga de ki Pero ese es otra cosa Que no me gusta Ese es otra cosa Este de nivel 2 Lo voy a cambiar por ¿Qué otro tengo de nivel 3? Aumento recuperación por victoria Nivel 3 Eh Drenado parcial Carga de ki Nivel 3 Aumento ataque especial Nivel 3 Ese si que me va a servir Ese si que me va a servir Para la hora de hacer Los ataques especiales Y antes de irnos Del episodio del día de hoy Yo creo que vamos a agarrar Un poquito de experiencia Que es la que tiene Este pequeño Yamcha de aquí Bonificación de experiencia Nivel 3 Con eso Más el item que ya me puse Creo que las cosas Podrían salir De maravilla Somos nivel 26 Ojo que Que seguimos estando Más o menos Al nivel que se supone Que debemos estar Nivel 26 Nivel 26 Me preocuparía Si yo estuviera Muy por debajo Del nivel de los clones Porque ahí es Cuando ya Significa que Cuando llegues con un jefe El jefe va a estar Exageradamente Poderosísimo Así que Así que me da mucho gusto Que aún estamos Dentro del nivel Sugerido Por el juego Bien Perfecto Así Y Así Que bonito Que bonito Número 16 Chabala Fregada Vean Eso también funciona Como Destructive Finish Voy a tratar de hacerlo Voy a tratar Voy a tratar De hacer uno de estos A ver si me sale Vamos Vamos Eso Eso caramba Ves Número 16 Que te cuesta Eso Uno más Uno más El número 16 Nada más los pesca Y los avienta a volar Como si fuesen Cualquier cosa Ahí va A la bregada Destructive Finish No se me pasó El del día de hoy Ahí está Esa es una forma Más sencilla De hacerlo Cuando Cuando no confías En las habilidades Definitivas De tus monos O que se te vaya A pasar un poquito La mano Lo mejor es Meterles una patada De esas Y con eso Se van Con eso Se van Porque se van Caray Se van Porque se van Pero bueno señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden De dejar su like En la parte de abajo Para apoyar la serie Y que sigan saliendo Más episodios De Dragon Ball Fighters Hasta que llegamos A su final Que ya no quedan Muchos capítulos Ya son Unos cuantos capítulos Tres capítulos Yo creo Dos Tal vez Para que se acabe La serie de Dragon Ball Fighters Así que Cuento con esos likes Para que lleguemos Hasta el final Yo me despido Por el día de hoy No sin antes recordarles Que aquí abajo En la descripción Están mis redes sociales Oficiales Está también mi canal De Twitch En donde hacemos Directos regularmente Para que me sigan También Y no se pierdan Esos bonitos directos Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao Ah que cosas Aumento de experiencia Es todo lo que pido Es todo lo que pido